Hola que tal amigos, en este video les quiero mostrar la fácil instalación de una excelente selladora, la Ultrasil 25. Para esto, solo necesitarás un destornillador de cruz. La base principal donde se encuentra la recortadora ya está lista. Solo debes agregarle una bandeja haciendo los patrones frontales para hacerle encajar perfectamente. Seguido a esto, deberás instalar la manilla para la cuchilla. Solo debes encontrar la ranura y girar hacia la derecha para apretar. La palanca de sellado debes introducirle de manera que la parte negra esté mirando siempre hacia arriba. Terminado esto, viene la parte donde usas el destornillador. Tendrás dos columnas de color negro. Estas se ajustan con un triángulo mirando hacia adelante. Y van atornilladas en la parte posterior con dos tornillos a cada lado. Cuatro varillas serán la base para las mangas de esterilizar. Las más gruesas son las superiores. Debes colocar ocho rodamientos por varilla. De igual manera con las inferiores. Luego debes atornillarlas por ambos lados. Y ajustar las guías según las ranuras que escojas. Por último, conectar la selladora a la corriente y esta estará lista para su uso.